¡Gracias! La presentación final es esta. ¿Ves? ¡Qué buena! No, no, esta es fuerte. Buenas. 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 ¡Hostia! ¡Norberto! ¡No hay otras redes! Ya, ya, es que para encima entré, vi tu cara y me dijo Lilia... ¡Que sí! ¡Y nos regalará! ¡Estamos un rito a choco! No te preocupes, te ponlo uno al baño, tranquilo, hombre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Vos lo conocéis, eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vos lo conocéis, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Cadaquena me dice, no, no, ¡quitos sí, hombre! ¡Tiene aquí acción! Muy fácil, ¿es esto o esto? Nada, pero... Esto es lo que nos da. Esto es lo que nos da. Trabajar en esto. Y así nos reventa. Y a nosotros nos decimos un poco... ¿Alguna va a ser solo de... Como solo? Y una cosa, ¿puedo decir una cosa? Es que no estoy espantando. ¿Puedo? ¿Puedo? No, no. Aparte, es muy fácil, porque luego te lo hacíamos... Me parece muy bien, pero primero... Voy a ser sincero, cojones... Yo no tengo el cuerpo para... Para meterme... Media hora... De... Del tirón. ¡Vamos! ¡Media hora! ¡Pero no es eso! O sea... Entonces... Yo tengo... 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 Que... Aporto... Por lo menos harto. ¡Puedo! Esto es lo que hago... No, también se trata de que deis cada uno lo mejor de vosotros. Exacto. Escenificado. Preparado. Tampoco es decir uno tiene que versele aquí otro... Y vamos a ver... Una vez por semana. Ahora mismo. Creo que es el problema. Claro. Que yo burro. Todos tenemos trabajo. Todos tenemos vida. O sea... Hay que ser un poco... ¡Puedo! Es que no soy estudiante. Te quiero decir. ¡Perdona! A ver... No, pero... ¡Joder! Estoy siendo sincero. Sí, sí, sí. Pero ahora... Todos los días. No. Hay que ir a enseñar. No es verdad. No estás pensándolo todo. Os lo hago un cálculo ahora mismo. Vamos a ver. ¿Qué tema dura más de 4 minutos? Eh... Hay temas. ¿Cuántos? 6 minutos. Uy... Ese. Ese es el problema. Porque en verdad es un tema de 3 minutos que te lo bailo yo. Ya está. Tú bailas 6. Tú bailas 3 y los otros 5 mismos bailamos los otros. Oye, ¿Puedo? Dejadme acabar. Vale. Y yo me ponga a su nivel para acabar un entrenamiento, aunque sea una jornada de 50 minutos y me estás metiendo a fuerza 100 kilos en press de banca, yo a la tercera serie te voy a decir, mira... Correrse a un lado, saludar y ponerte atrás y aplaudir. Durante 3 minutos para que acaben todos. Vamos a ver que no... En medio del tema. No. 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 La idea es que te llevan a un vídeo, todo hasta la zonga, a la gente, a la gente, y luego si se puede representar el teatro, ¿no se podría hacer que en alguno de los temas, en un teatro, 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 en un teatro. ¿Qué es lo que estoy diciendo desde el principio? ¡Vaya cara, vaya! El teatro, con un documental, con música, con un baile. Pero si estás diciendo que iban, puedo bailar, ¿qué es Caravallo para quién? ¿Quién es Caravallo? A ver, me íbamos a disfrazar José Cristo, ¿no? Íbamos a salir a sacrificar, ¿qué te crees que me va? ¡Voy a poner a bailar como una batalla! ¡No! ¿Has bailado disfrazado de cannabis, tío? ¡Me cago a la madre! ¿Qué es lo que te ha ido? ¡No, verdad! ¿Qué es lo que ha ido a la batalla? ¿Ah, ya? ¿Solo que ha pasado? ¿No? ¿No, qué es lo que ha ido? ¿No, qué es lo que ha ido? No, yo era... Lo que pasa a la hora para pelivole. Es que no me... Te pioné a mí. Te pioné a mí. ¿Qué pasa a mí? ¿Qué pasa a mí? ¿Qué pasa a mí al final? ¿Cuál es cualquiera? No, 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 no. No, 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 no.